500 personas que suben acá y si ustedes no toman conciencia este virus se va a propagar y no van a ser las 71 personas y no van a ser más lo que se quiere acá es su colaboración nada más como se sabe, el Perú entró en un estado de emergencia por lo que todos los peruanos deben permanecer en su casa durante 15 días sin embargo, hay personas que hacen caso omiso y siguen saliendo como si nada a la calle el día de hoy se está realizando un operativo informativo el día de mañana será el operativo ejecutivo en total, todo un medio de transporte público no debe transitar la modelo Luciana Fuster se hizo presente ante esta situación y pidió a todos permanecer en sus casas para evitar que la pandemia se siga extendiendo asimismo pidió respeto ante todo esto por favor, yo les pido a ustedes que cumplan con esta cuarentena que se ha dado de 15 días, que sean lo más responsables posible porque realmente no queremos que esta pandemia se siga expandiendo en otro momento pidió que seamos conscientes de lo que está pasando ya que es la única forma en la que podemos parar esta enfermedad y bueno, lo único que se les pide es que se queden en sus casas no sean irresponsables, sean, perdón, irresponsables sean conscientes de lo que está pasando ahorita y nada, es eso, es la única forma en la que lo podemos frenar asimismo compartió varios videos donde se puede ver a las personas siendo irresponsables y donde no toman conciencia de lo que está sucediendo en el país tenemos más información para ti suscríbete, dale like y se parte de Bray por YouTube